Confirmo que no lo dudé, desde la primera vez que te vine Yo solo quise decirte, aunque no mentiré Sigo teniendo miedo a volver a caer Y el sol de tus ojos va radiando más y más calor Cuídame, cuídame, no me dejes caer Que tú derrites mis alas Cuídame, yo te cuido, sígueme Yo te sigo, cuídame, justo como lo soñé Cuando estaba así de cerca, tu cuerpo con el mío Cuídame, yo te cuido, sígueme Yo te sigo, cuídame, justo como lo soñé Cuando estaba así de cerca, tu cuerpo con el mío Tú le pido que va el tiempo con el mío Va fuera de pase, pero así llena el vacío Esto es lo que siempre imaginé Que estuvieras así de cerca, tu cuerpo con el mío Tú le pido que va el tiempo con el mío Va fuera de pase, pero así llena el vacío Esto es, esto es, esto es, esto es lo que siempre imaginé Mira mis ojos, dime lo que ves Sabes, toda una fortuna no me llevaré a la luna Como lo haces cada vez que te veo en la estación Allí solita leyendo hasta las tres Como desearía que solo una vez Que subieras ese tren conmigo, baby Cuídame, cuídame No me dejes caer Que tú derrites mis alas Cuídame, yo te cuido, sígueme Yo te sigo, cuídame, justo como lo soñé Cuando estaba así de cerca, tu cuerpo con el mío Cuídame, yo te cuido, sígueme Yo te sigo, cuídame, justo como lo soñé Cuando estaba así de cerca, tu cuerpo con el mío Tú le pido que va el tiempo con el mío Va fuera de pase, pero así llena el vacío Esto es lo que siempre imaginé Que estuvieras así de cerca, tu cuerpo con el mío Tú le pido que va el tiempo con el mío Va fuera de pase, pero así llena el vacío Esto es, esto es, esto es lo que siempre imaginé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!